Cuando por fin asimila la revelación de Nasuh, Azize corre a salvar a su hijo. No te veré morir dos veces bajo las llamas, piensa recordando el pasado, mientras rompe la cadena de la puerta con sus manos, que quedan calcinadas. Liberado Hazar, la mujer suplica al patriarca de los Sadoglu, por favor, no le digas que soy su madre. Andan quiere formar una alianza con Fusud. Lejos de ahí, el almuerzo campestre de Firat, Zeynep, Reyyan y Miran se ve interrumpido cuando este recibe una llamada. Aslan ha fallecido, les informa. Hay que ir a buscar a mi padre. Azize dijo que se vengaría si su nieto fallecía, recuerda Reyyan, apremiando a su esposo. Pronto se enteran de que está a salvo. En la mansión Sadoglu, Andan comparte con Cihan su plan, nos aliaremos con Fusud, y Eren no se divorciará de Harun y viviremos en el palacio Aslanbey. Más tarde, llega Hazar para curarse las heridas del incendio y se entera de que su propio hermano ordenó destrozar la casa familiar. Estoy harto de tus celos. Desde niño me tienes envidia, estalla contra Cihan. Días después, ya recuperado, lleva hasta la cabaña a sus nines para pasar el día con sus hermanos. Como si fuese su padre, miran a Kuna la pequeña, juega con Geu con Direz y Sele y se hacen fotos a petición de esta, mientras Reyyan los observa embelesada. Seremos muy felices con nuestro hijo, piensa ilusionada. Adios. Firat, incapaz de asimilar la revelación de su madre, conduce sin destino fijo recordando cada palabra de lo que acaba de descubrir. Más tarde, arremete contra Zeynep cuando se interesa por él. No sé lo que está pasándote, pero quizás deberías saber que Reyyan está en el hospital, responde ella molesta, antes de dejarlo solo. Los médicos tratan de reanimar a Reyyan y salvar a la criatura que espera, después de que Azize le hiciera tragar el líquido de una planta para frenar la hemorragia interna y que un conductor, que es en realidad un hombre de Fusun, la acercara hasta la clínica. Miran, enterado del ingreso, lleva lo más rápido posible, igual que Azar y Zer. Azad confronta a Geocondiresis en o Condiresis L por su trato hacia Yaren. En el hospital, las noticias no son del todo buenas. Lo siento, no hemos podido hacer nada por uno de los bebés, ha muerto, comunica la doctora. Los familiares se quedan atónitos pues ignoraban que Reyyan esperaba gemelos. Muy preocupado, Miran suplica a la médica que no diga toda la verdad a su esposa. Ahora, lo mejor es que no sufra para que se recupere cuanto antes. Le ocultaremos que venían dos, suplica, sin poder evitar hundirse al pensar en la pérdida. Serás un gran padre y superarás esto, por un hijo se hace todo, le dice Azar para tratar de consolarlo. Mientras, Fusun y Azize siguen su guerra particular. En la comisaría, Mafuz es liberado a la espera de juicio y lo primero que hace es llamar a Siye. He cumplido con lo que te dije. Zerah tendrá que entenderlo, informa a la sirvienta, que apoya su decisión. En la mansión Sadoglu, Yaren viola desconsolada por el trato que recibe en el palacio de los Aslamay. Gonul es la peor, la ha tomado conmigo y nadie me defiende, explica a su madre, que decide infiltrar a Seda en la casa de su suegra para que la mantenga informada. También inquieto por los lamentos de su hermana, Afad se cita con la causante del sufrimiento. ¿A qué juegas? Dijiste que no volverías a vivir en esa casa. Te has convertido en la nueva Azize, la confronta muy enojado. La chica se queja perpleja pues no entiende a qué se debe la reacción de su amigo. Lejos de ahí, es más lamentante la idea de haber perdido a su hijo. Desengáñate, no voy a recuperarlo, y tú tampoco al tuyo, dice Azize y le cuenta que se confesó culpable de la muerte de Nihat. Adiós. Los adorados Reyyan y Miran de Erkay, que se despidieron en abril de la exitosa novela turca, disfrutan de sus vacaciones con Fedi Osman y Sandra Pesten Alciyan, respectivamente. Los actores turcos Ebru Sain y Akin Akin Ozu han acompañado a los espectadores de Erkay durante tres años, convirtiéndose en una de las parejas televisivas más queridas y entrañables de las telenovelas turcas. La pareja se despidió de la serie en abril de este año, después de tres temporadas de historias sobre venganzas y rencores entre dos familias de la región de Mardin, pero dejando tras de sí una bonita historia de amor. Historia de amor que cada uno de ellos vive por su lado en su vida personal, Ebru, junto al jugador de baloncesto Fedi Osman, con quien lleva un año de relación, y Akin, al lado de Sandra Pesten Alciyan, después de cuatro años de noviazgo. Tras finalizar las grabaciones de Erkay, a Ebru se la ha visto disfrutando de vacaciones en Maldivas y en África con su novio y recientemente en un concierto. La pareja vive felizmente su noviazgo y la relación va viento en popa. Por su parte, Akin mantiene una estable unión junto a Sandra, con quien se la pudo ver recientemente en la boda de un amigo común. El año pasado se pudo ver a ambos muy relajados en las costas de Esmirna antes de retomar las grabaciones de Erkay. Adiós. Tras finalizar las grabaciones de la tercera y última temporada de Erkay, trabajo del que se despidió definitivamente el pasado 25 de abril y tomarse unas merecidas vacaciones en las playas de Maldivas con su novio el jugador de baloncesto Fedi Osman, Ebru Sain ha tomado ya una decisión respecto a su futuro profesional. Despues de recibir varias propuestas, la actriz turca ha elegido una superproducion historica, Destan, cuyo guion la dejó impresionada, segun se ha publicado en la prensa turca. Asi, la dulce y luchadora Reyyan ha preferido no dejar pasar mucho tiempo entre su ultimo trabajo, que la ha dado fama internacional, y un nuevo proyecto. La historia, en la que sera la protagonista, comenzara a rodarse el projimo mes de julio y se emitira antes de final de año por TRP1. Por eso, son ya muchas las apuestas sobre quien sera el personaje femenino que la acompañara, despues de tres años formando pareja exitosamente con Akin Akin Ozu. Destan, leyenda, que en un principio se iba a titular Akkifepik es una epica historia de amor ambientada en el siglo IX, antes de la conversion de los turcos al Islam, que gira en torno a una niña huerfana de una tribut de las montañas. Producida por Vodafilm, ya se apuesta por el exito de esta novela, pues la empresa ha cosechado grandes triunfos con otras series como la tambien historica Viril y Serturul. ¿Qué ha hecho hasta ahora Ebruşayn? A sus 27 años, Ebruşayn es una de las actrices turcas mas exitosas y solicitadas del panorama televisivo de su pais. Comenzo su carrera hace tan solo 4 años, despues de superar los miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria televisiva y pese a sentirse atraída por la actuación. Solo cuenta con 4 títulos en su currículum pero ya ha sido merecedora de varios premios por su papel de Reyyan en Merkel. Recientemente, la intérprete, que estudió deportes en la universidad, nos confesaba en una entrevista a Telenovela que el siguiente personaje que le gustaría encarnar sería cualquiera difícil de con una base sólida. Adiós. Gracias. 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 Gracias.